Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de apertura de cajas y en el día de hoy voy a hacer el upgrade más caro de toda mi vida Vamos a intentar conseguir el AWP Dragon Lore sumando el AWP Gugnik que conseguimos el otro día Más todo lo que saquemos en el video del día de hoy abriendo cajas para aumentar la probabilidad Así que vamos a ver que ocurre Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito Además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins Recordar, mayores de 18 años y con responsabilidad y muchas gracias por apoyar el canal Como siempre, información importante chicos y chicas acerca de los sorteos Y es que si entráis en los sorteos de más valor que son estos dos de aquí Entraréis gratuitamente en el resto, por lo tanto con un depósito de 52$ podéis entrar al sorteo de 12 cuchillos Oye Black, no tengo tanto dinero para probar la página para depositar Puedo hacerlo con menos, por supuesto, 10 y 15$ respectivamente Para entrar en sorteos de cuchillos como veis de más de 1000$ de valor sumando ambos Así que nada, vamos al lío chicos y chicas Tenemos 2.400$, tengo que reconocer que el día de ayer fue una estampada mayúscula Lo podemos recuperar si nos sale bien el upgrade de la Dragon Lore Para ello, pues vamos a abrir cajitas A este evento como veis le quedan 4 días, cuando suba este vídeo ya prácticamente habrá acabado el evento Así que vamos a darle una oportunidad ¿Cómo vamos a hacerlo? Es muy simple, vamos a abrir cajas, vale La primera normal Si la siguiente skin supera el valor de la que acabamos de sacar, seguimos Si no paramos, yo creo que se entiende Por lo tanto, tenemos que superar 11$ de esa Mac Que por cierto, me parece una de las mejores Si es exactamente la misma, nos tenemos que ir Pues encima es más barata, la madre que me parió Vale, vamos ahora a la de 70$ Última vez que voy a abrir estas cajas, así que le voy a dar cañita Como veis, ha habido un tío que le ha tocado un Karambikama Doppler Ojalá, ojalá Sería un muy buen cuchillo para tener sin lugar a dudas De momento nos dan, yo creo que de lo peorcito de la caja Esta Aka Nightwish de 25$ Por lo tanto, tenemos que superar los 25$ Golden Coil debería superarse Debería 36$, perfecto Pues seguimos así Seguimos subiendo chicos y chicas Buscando que esta PlayerSuite esté en Factory New Porque si no es una estampada Y 52$ A ver Que el puto juego este que me he inventado está bien Pero si me dan algo que merezca la pena Estaría bastante mejor Nos dan una Nightwish 25$ Nos tenemos que pirar de aquí corriendo Turno de Sephiraptor Caja de 120$ Con barbaridades Venga va, vamos a ver si ahora Este evento, he de reconocerlo No me ha ido nada, nada bien Sin lugar a dudas es para mi de los peores eventos que ha abierto En mi, claro en mi opinión, a lo mejor a otros Les ha tocado barbaridades Vale, si no me he fijado 20 algo pavos 27 Creo que lo hemos superado Pero recordamos que es una caja de 120$ Por favor Chicos Chicos, 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 chicos Me estoy empezando a preocupar Me estoy empezando a preocupar Voy a abrir la caja Hunter por última vez Caja de 333$ Esta es la única caja que puedo decir que me ha dado muchas alegrías Porque la hemos abierto en batallas Y la verdad que ha ido bastante, bastante, bastante guay De momento nos da una baja Case Hardener Chicos y chicas 172$ de valor Tenemos que superar eso Por favor Hunter Espero que espabiles un poquito No está exactamente lo mismo Así que nos tenemos que retirar De hecho más barato Nos quedan 1000$ La verdad es que lo he dicho Bastante tieso todo, eh Y yo creo que estos son los 1000$ 1063$ Por lo tanto podremos Abrir dos así Esto como va el día Modo underdog Dos para dos Y a rezar chicos y chicas Como me salga mal el upgrade Es que estoy viendo que esto está muy jodido Veo que el día de hoy está bastante, bastante tenso ¡Uf! Venga va Vamos al lío Venga va 5, 6 Este momento me van ganando Recordamos que es la caja de 30$ Le va a tocar a la Neon Rider Debería estar bastante guay Perfecto Esta es la caja de 70 La de 70 también me había ido guay La verdad Wildfire por un lado Vale Necesitamos más dinero, eh Necesitamos más dinero, eh Hostias Hostias No está El cuchillo de 500$ Tío ¡Hola! Como la Hunter no le da un gitardo increíble Hostias Este GG, ¿no? Desde que he conseguido, chicos La Gugnir y la Wild Lotus No O sea Solo me he estampado Solo me he estampado, tío Estoy cagado de cojones, eh O sea, se está dando hasta el micrófono A ver ¿Puedo vender esto e intentar hacer otra batalla? Es que me da, chicos Que lo necesito, eh ¿Cuánto dinero? 595 640 Son 7 cajas 2 vs 2 En modo Underdog A ver si funciona en modo Underdog, chicos Hostias Me estoy poniendo muy blanco, eh Fuck Es que Ayer fue una mierda de día Y hoy Hostia, que negro lo veo Hay que tener Hay que tener buena mentalidad Va Vamos a cambiar el chip Vamos a cambiar el chip Que te parece un velatorio Va, 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 va Va Hay que cambiar el chip, chicos Hay que cambiar el chip Mentalidad positiva Mentalidad positiva Y le va a tocar Al de la derecha Una Glofade Y una Wild Lotus Va Venga, va O sea, si le sale algo Que le salga algo, chicos Que le salga algo, por favor Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor Por favor, por favor Algo Lo que sea 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 Algo para que esta batalla sea rentable Por Dios A ver Deberían haber De 2 a 3 hits De momento De momento no ha salido ninguno Bueno A ver A ver El problema, chicos y chicas Que tenemos 114 dólares Lo que significa que Me da para 2 cajas tarifa 4 jugadores Underdog Y rezar Que alguien consiga algo Y rezar De hecho Aquí tenemos Muchas menos probabilidades De que toque algo Mira, va A ver si a alguien No puede ser, tío No te Es que Me estáis gritando Ahora mismo No lo hagas, Black No lo hagas Me tenéis que estar Gritando todos, tío Lo voy a hacer El universo Me está mandando Una señal Y lo voy a dejar así Cada vez que he tocado Un botón La he cagado Lo voy a dejar así Chicos Podríamos recuperar La Dragon Lore En este vídeo Después del desastre De ayer A pesar del desastre De hoy De ayer Creo que Estaríamos even Enviarme energías positivas Porque esto va a empezar En 3 2 1 Ya 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 Chavales Que estamos super cerca de recuperar Todas las skins Después de la venta esa que hicimos Factory new Factory new Nos queda chicos La wild lotus La hole Y ya estaríamos Pues chicos en cuanto esté disponible Para sacar la brisa en mi inventario como siempre hago Como la gugni y la La gola arabesco y todo lo que tengo Espero que hayáis disfrutado De la atención espero que lo hayáis pasado bien Y yo me despido por hoy Nos vemos en el próximo vídeo Chao chao